Fracción, agrupación y repartición cultural de malos pensamientos. Aparte de instruir, educar, adoctrinar, enseñar, divulgar y adiestrar, homenajea y dedica el programa de la fecha a los mortales, personas, individuos, hombres, sujetos, criaturas, animales, fieras, bestias, bichos, alimañas o cualquier ser vivo que se precie de tal que, por lo descoyante, excelente y sobresaliente de sus acciones, harán historia. El programa del día de hoy, correspondiente al lunes 27 de marzo. Hay que estar tranquilo. Gracias, Jota C, estoy tranquilo, cumplo el jueves. Todavía quedan tres días para disfrutar de los 48. Y algo vamos a hacer acá al aire, ¿no? Un cumpleaños. Muy bien, muchas gracias por ver. Muy amable, muchas gracias. El programa de... ¿Por eso no siento más? No, nada, yo estoy entero. El programa... Aparte, estoy flaco, ¿no vieron? ¿Me vieron? ¿No? ¿Dónde? Acá. El programa del día de hoy, correspondiente al lunes 27 de marzo del año 2017, está dedicado en su totalidad, señoras y señores. ¿Cómo llamarlo? ¿Nombre? ¿Ingenuo? ¿Nombre? ¿Tonto? ¿Boludo? ¿Enamorado? ¿Bobo? ¿Bobo? ¿Ridículo? ¿Ridículo? Idiota. Sí. ¿Qué pasó? El programa del día de hoy, está dedicado a un chico de 18 años. Todos a los 18 años hemos cometido alguna tontería. Debe ser un pa. Todos, con 18 años, nos creímos amos del universo. Paloma, paloma, paloma. Pero este paloma, este paloma, merece este homenaje del día de hoy. Es Lee Ji Po. Lee Ji Po. ¿Cómo? Tiene 18 años. Y aunque parece chino su nombre, el joven... ¿Capón? ¿Capón? Es australiano. ¡Hola! ¡Boludo! Lee Ji Po. Sí. Merece un homenaje como este en Malos Pensamientos. Atención. Y solo con 18 años... Sí. Sí. Merece un homenaje como este en Malos Pensamientos. Y ustedes... Se va a hacer cortito y se haga una. ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Una qué? Ustedes seguramente se estarán preguntando por qué. Este pibe rubio, flaquito, blanco de tés... Muy bonito. Merece este homenaje. Se los voy a decir solamente en una frase. Nuestro homenajeado... ...quiso impresionar a su futura novia. Y casi, casi... ...se los come un cocodrilo. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. En Australia está lleno de cocodrilos. Y de pelotudo como él. Hasta luego un cocodrilo. La patate de caimán. Hasta luego, cocodrilo. La patate de caimán. Para esto son los parchís. Sí. Sí. Ya no me molestes más. Hasta luego, cocodrilo. Contame un poco más. ¿Vos querés escuchar? Sí. Sí. ¿Por qué este pibe quiso impresionar a su futura novia... ...y casi se lo come un cocodrilo? Bueno... Presta atención. Lee D. Poe, de 18 años... Sí. Sí. ...conoció a Sophie Patterson... Muy linda. ...en una fiesta. ¡Fiesta! Lee, de 18 años... ...quedó profundamente enamorado de ella. Una vez fue a una fiesta. Y se prometió impresionarla con el fin de conquistarla. ¡Qué increíble! ¡Atención! Pero el pibe dijo... ¡Atención! Para conquistarla... ...tengo que impresionarla. ¿Qué hizo el joven australiano? ¡Sorpresa! ¡Se lanzó a un río lleno de cocodrilos y fue atacado por uno de ellos! ¡Ven, bicho, bicho, yo me come el río! ¡Un cocodrilo soy! ¡Ven, bicho, bicho, yo me come el río! ¡Un cocodrilo soy! ¡Sí, no! Logró salir ileso. Increíblemente. Son feos esos momentos. Pero casi se lo morfa a un cocodrilo. Hay que tener coraje. No, hay que ser inconsciente. Coraje tenemos todo. ¿Te animarías? ¿Para por una chica tirarme al río lleno de cocodrilos? Sí, sí. ¡No, tirála! ¡Tiráte vos! ¡Tiráte vos si quieres salir conmigo! El joven australiano se lanzó al río lleno de cocodrilos y fue atacado por uno de ellos. Pero logró salir ileso. Esto ocurrió... ¡Esto no vio! Vamos a ver, pará. Estamos todavía en el salto de este pibe. Eso es bueno. Saltó a un río ¿en dónde? En el norte de Queensland. A ver, Australia está lleno de cocodrilos. Las costas de Australia están llenas de cocodrilos. Y es peligroso, obvio. Sí. Bueno, este pibe saltó a un río en el norte de Queensland para impresionar a una chica. La llamó y le dijo... ¿A qué salto al río y no me pasa nada? ¿Y qué hizo la chica? En vez de decirle, no, mi amor, si vos querés salir conmigo, salí, no en ese... No, le digo, a ver, a ver, probá. Y él le dijo, es más probable que un cocodrilo se coma a un mochilero que a un australiano. ¡No se anima! ¡No se anima! La nena le cantaba a un mochilero que a un mochilero que a un australiano. Y se mostró dispuesto a confirmar su teoría. Entonces... Nuestro homenajeado de 18 años se tiró al río Johnstone. Se lanzó al río Johnstone y entró a nadar. Ahí está, entró como a remar, asar la plancha, mientras le tiraba besitos a Sophie Patterson, la chica con la cual quería salir. De repente, el río infestado de cocodrilos empezó a moverse. ¿Y quién apareció? ¡El cocodrilo! ¡Ese es el baile del cocodrilo! ¡Y lo voy a bailar! ¡Ese es el baile del cocodrilo! ¡Tienes que bailarlo bien despacito! ¡Ese es el baile del cocodrilo! ¡Tienes que mover la cola hasta el piso! ¡Ah, bueno! ¡Ese es el baile del cocodrilo! ¡Tienes que bailarlo bien despacito! ¡Ese es el baile del cocodrilo! ¡Tienes que mover la cola hasta el piso! ¡Moviendo la cola! ¡Hasta el piso! ¡Moviendo la cola! ¡Hasta el piso! ¡Moviendo la cola! ¡Hasta el piso! ¿Cómo voy? ¿Bien? Ahora si querés te muevo Primero le di un puñetazo en el hocico Y después en el ojo y pude escapar Dijo el chico desde el hospital donde se recupera Vos, se te acerca un cocodrilo ¿Qué hace un uruguayo? Claro, le das mate ¿Querés tomar mate? No, el sí, sí, obvio El tipo lo enfrentó y le pegó un puñetazo en el hocico Después otro en el ojo y pudo escapar Dijo ¿Desde dónde? Desde el hospital donde se recupera ¿Qué haces tigre? ¿Cómo va la cosa? No, no es tigre, es cocodrilo ¿Qué haces tigre? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué haces cocodrilo? ¿Cómo va la cosa? El ataque le dejó heridas en el brazo Y tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia ¡Ay, la pucha! ¿Qué dijo la chica? Es muy valiente ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Y accedió a salir con él Casi se lo come un cocodrilo por impresionar a la novia, a la chica Es increíble Una chica no haría una cosa así No Porque son mucho más inteligentes que nosotros Casi se lo morfa un cojo por suerte y ya le dijo que sí Imagínate si le hubiese dicho No, mirá Flaco, todo muy bien contuvo con... ¿Qué está haciendo aquí? Sí Pero... Mirá las marcas que te dejaron en el brazo Yo contigo no salgo Este pibe El que se lanzó al río infestado de cocodrilos para impresionar a una chica Merece un homenaje como este ¡Es el amor! Pará Pará Acaban de mandarme un link Donde está la chica Posando Tráeme a los leones que vengan Y a los osos polares Que vengan todos juntos Mirá lo que es un bombonazo la australiana ¿Te animarías? Pará El cocodrilo tenía más de tres metros de largo Dale, vejiga No, no, es increíble Dale, vejiga Pará, mirá lo que es el tipo Dale, vejiga No, qué... No, pará, pará Puso su vida en riesgo ¿Cómo? Yo estaba nadando, dice ¿Quieren que lo lea? ¿Quieren que lo lea? Mirá Yo estaba nadando Apareció Sofía Patterson, ¿eh? ¿Sabes cómo arreglo con los cocodrilos? Sí Muchachos, primero les doy de comer Del uno al diez Diez Arreglo con los cocodrilos Les doy de comer Les digo, vengo en media hora No me hagan nada Es muy bonita Ella, veinticuatro años Él, dieciocho Virgen Él la había invitado a salir Y ella se había negado Claro, él no quería perderse, te vos moras Yo estaba nadando de regreso Cuando el cocodrilo agarró mi brazo Me arrastró hacia atrás Y comenzó a rodar Me llevó a unos seis metros del muelle Lo golpeé una vez en la nariz Y me soltó solo un poco Después le di un golpe justo en el ojo Tuve suerte porque me dejó El ojo de un cocodrilo Debe ser algo gomoso Un cocodrilo Más La cosa es que Dos huesos fracturados Heridas profundas Los médicos le salvaron el brazo Y ella que dijo No me impresiona su valentía No hubo química Antes del ataque Es demasiado joven para mí Y siendo sincera Ser atacado por animales salvajes Realmente no me parece atractivo Pará, entonces nos salió ¿Qué? Pará, la foto de Facebook De ella es hermosa Pero acá la tienen en una entrevista Coco Drogba Elton John, ¿no? Ahora voy a colgar esta foto La noticia en el Facebook del programa Facebook.com Barra Malos Pensamientos Uruguay Entrá, le das me gusta Y vas a ver la foto De ella, de él Hasta videítos Facebook.com Barra Malos Pensamientos Uruguay Este pibe Merece un homenaje como este Es el amor No es el amor, ¿eh? No es el amor Para mí no es el amor No es el amor Caliente Es la calentura En Malos Pensamientos Ahí vamos Vamos No es el amor No es el amor ¡Gracias!